Entender cómo aplicar de manera correcta WhatsApp Business dentro de tu estrategia de marketing digital, lo revisamos con el experto, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 567 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para, pues, obviamente cuando alguien sea un emprendedor o una pyme, lanza un nuevo producto, un nuevo servicio y a través de mucha constancia, perseverancia, alianzas estratégicas, inversión, planificación, errores, frustraciones también, pues la consoliden en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a los emprendedores y, pues, brindar este apoyo, esta guía para que se minimice el riesgo, ¿no es cierto? Con mayor conocimiento, pues, conocemos nuevas formas de hacer negocios, nuevas estrategias, nuevas herramientas. Ya vamos a ver, hoy por hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre WhatsApp Business. De hecho, por eso quiero dedicar el podcast a todos aquellos negocios que aplican el WhatsApp Business en sus estrategias de mercadeo, ¿no es cierto? Y, pues, bueno, antes de entrar en materia y darle la bienvenida a nuestro querido invitado, comentarles que dentro de la academia que estamos por lanzar ya, esta semana, a finales de este, lanzamos la bomba de los cursos que tenemos dentro de la academia. Muchos cursos para emprendedores que puedan posicionar su imagen o su proyecto de manera correcta en el mundo digital. Así que echarle un vistazo e irse dentro de catemon.com slash academia y ahí van a ver todos los cursos que pueden acceder. Y, pues, sobre todo, ¿por qué no? Estamos finalizando este 2020 tan complejo. Arrancar con una estrategia con nuevas habilidades digitales para el próximo 2021 será el reto de más de una persona. Así que echarle realmente un vistazo. Y, pues, bueno, ahora sí, ya no les canso más. Tengo el honor de compartir acá, desde el otro lado, en el otro continente, nos acompaña Daniel Moreno. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación al podcast. Muy buenas, Katia, ¿qué tal? Encantado. Oye, una suerte de estar aquí contigo. Lo mismo digo, una suerte. Yo tuve el placer de contactar por LinkedIn a Daniel y saber que él es un experto. Él tiene un curso muy bueno dentro de boluda.com que es justamente de WhatsApp Business. Y, pues, nos da una amplia gama de cómo utilizar esta valiosa herramienta. Ya vamos a entrar un poquito en el detalle. Pero, claro, le hemos traído acá al experto para que nos comente justamente aquellas bondades, aquellos beneficios de WhatsApp y, sobre todo, qué se ve para el futuro. Siempre estas herramientas no paran, están sacando siempre mejoras, actualizaciones. De esto también vamos a hablar. Pero antes de entrar en materia, mi querido Daniel, y esa pequeña introducción que yo hice de tus labios, también conozcamos quién es Daniel Moreno y a qué te dedicas. Bueno, yo llevo, mi trayectoria profesional siempre he estado ligada con el entorno digital. He trabajado en diferentes agencias. En el último año, año y medio, cambié un poco de rumbo y me fui a la parte de consultoría. Aunque, bueno, siempre dentro del entorno digital. Y, aparte, de manera paralela, además de mi dedicación dentro del mundo empresarial, también me dedico a la formación. Como tú bien has dicho, desarrollo cursos en boluda.com. También trabajo en másteres especializados en EDICS, que es una organización que forma parte de la Universidad de Rioja. Y, bueno, también sumiso en mil proyectos a la vez, en el entorno digital, con diferentes propuestas que me van surgiendo en mi día a día. Y, nada, esto es un... ...de donde vengo y... Mi querido Daniel, se cortó un poquito. No te avanzamos a escuchar. Pero, bueno, tenemos claro que tienes vasta experiencia y que también corre por tus venas la sangre emprendedora que estás constantemente en proyectos. Y esto, pues, habla de que ayuda mucho esta formación que tú tienes y estas capacidades de ir innovando en nuevos proyectos. Mi querido Daniel, identifiquemos WhatsApp Business dentro de este escenario de tantas herramientas que podemos tener hoy por hoy para hacer marketing digital. ¿Para quiénes exactamente funciona WhatsApp Business? Realmente, WhatsApp Business yo creo que ha sido un movimiento natural en el mercado. Dentro de... Al final, WhatsApp es una empresa propiedad desde el 2014 de Facebook. Hasta que no es momento por el mundo empresarial con WhatsApp Business, con el desarrollo de WhatsApp Business, es la primera toma de contacto de que, efectivamente, aquí se puede llegar a desarrollar un modelo de negocio escalable y que tenga sentido. Yo creo que a día de hoy, WhatsApp es un canal de comunicación masivo, todo el mundo lo utiliza. Sin ir más lejos, en España, 9 de cada 10 personas de las que tienen smartphone tienen instalada la aplicación. Entonces, al final utiliza todo el mundo. Y se presenta como un canal de comunicación y, por supuesto, un canal perfecto para poder hacer marketing y llegar a tu cliente o, por lo menos, estar en esa interrelación diaria con ellos. Seguro que sí. Este enfoque de utilizar una herramienta que ya está instalada y la mayoría de nuestros posibles clientes ya es un acceso para poder llegar a ella, ¿no? Pero, claro, dentro del mundo del marketing habrán los diferentes etapas en las cuales uno debe tratar de manera correcta para no utilizar mal la herramienta, ¿no es cierto? Entonces, esta como es súper invasiva, es decir, tienes un contacto tan directo con la persona, ¿qué pautas tú dirías que debería, por lo mínimo, entender una persona que quiere implementar WhatsApp Business a su negocio? O, sobre todo, ¿cuáles son los principales errores que dentro de tu experiencia como consultor has detectado que se equivocan las empresas? Yo creo que WhatsApp Business, tal y como está configurado a día de hoy, porque, bueno, hasta el final es súper cambiante y todos los días pueden sacar nuevas funcionalidades, pero tal como está configurado a día de hoy, creo que puede aportar mucha importancia en dos fases de estas de las que comentas en la relación con el cliente. Por un lado, se pueden desarrollar campañas publicitarias digitales en medios como Facebook o Instagram, que al final forman todos parte del mismo entorno, para que te lleven directamente a una conversación de WhatsApp. Entonces, al final se presenta como una forma de captación totalmente diferencial. Yo realmente he visto muy poquitas campañas publicitarias que efectivamente lleven a cabo esta estrategia y considero que puede ser una forma muy adecuada de captar a ese cliente. Y la segunda forma de que efectivamente pueda aportar valor a esta plataforma dentro del entorno de comunicación con el cliente, considero que al final tiene que ser de una manera reactiva. Es decir, WhatsApp, como tú bien has dicho, es súper intrusivo. Si tú mandas un mensaje, le va a llegar a esa persona sí o sí. Y eso tiene doble filo, que puede ser que sea aceptado, pero en la mayoría de las partes se vea como una peste a comercial y no guste y al final eliminen tu contacto y tenga ese enfoque totalmente negativo. Entonces, sí es cierto que una vez que ya tengamos captado a ese cliente o a su usuario, yo lo trabajaría de un punto de vista reactivo en el que sí que estaría abierto en el momento en el que el usuario quiera contactar conmigo por WhatsApp, pero yo nunca iniciaría una conversación comercial a través de este canal. Sino que el segundo paso sí que lo daría yo, pero el primero esperaría que viniera el usuario. Claro que sí. Ahora, qué interesante esto que mencionas de esta segunda fase de ser reactivo y atender cuando el usuario, el prospecto, pues decida activarla una conversación, ¿no? Si no caemos justamente en este tema, si me están atacando, me están montando de publicidad, más bien lo elimino. Cuando comenzamos a trabajar este tema reactivo, ¿cuáles serían las mejores prácticas a tomar en cuenta al momento de mantener estas conversaciones? ¿Y cómo aplica esto o las ventajas de instalar, más bien dicho, perdón, un chatbot? Justo, WhatsApp Business tiene una funcionalidad muy interesante y es que puedes dejar programado el primer mensaje que tú recibas de un usuario que no te conoce o de un usuario con el que no tenías previamente una conversación establecida. ¿Qué pasa? Que es muy interesante porque efectivamente ese mensaje se queda programado, pero una vez que ya contesta a ese segundo mensaje, las siguientes interacciones tienen que ser de manera manual. Justo aquí, en el curso de Boluda, explico que hay una aplicación gratuita abierta para todo el mundo dentro del mundo de Android en el que se puedan desarrollar esos chatbots para WhatsApp. Y efectivamente creo que da ese salto cual tener que necesitar a una persona detrás del móvil para que conteste a todos los prospectos. Si es cierto que a lo mejor para una pequeña o mediana empresa que no reciba tantas conversaciones puede ser asumible, pero si hablamos de empresas de gran nivel y con un alto volumen de interacción es necesario automatizar este tipo de procesos. Claro, claro que sí. Y ahí, bueno, una buena y una mala noticia, ¿no? Personas que tienen Android pues tienen esta aplicación gratuita para, ya de manera profesional y esto apunta hasta para emprendedores que no tienen muchos recursos, implementar una interfase muy profesional en el WhatsApp Business. Pero, ¿qué pasa con Android? ¿Hay de por sí algo a futuro que se pueda conseguir hasta ahora? Que tú sepas algo, pequeños proyectos donde se puede implementar también el chatbot dentro de iOS. Lo desconozco. A mí me extrañaría que no se pudiera, la verdad, porque al final yo creo que realmente la tendencia de WhatsApp es que efectivamente puedan proporcionar esta herramienta internamente dentro de la propia aplicación y no necesitamos de acudir a una aplicación tercera para hacer esta instalación de hecho es gratuito, es decir, no tiene sentido. Al final es lógico que es una funcionalidad que pueda aplicar WhatsApp Business. También me sorprende que a día de hoy y como se está digitalizando el modelo comercial ya sea a cualquier nivel, ya sea una pequeña o mediana empresa a una gran escala y también por el contexto en el que nos encontramos con el COVID, me extraña que efectivamente WhatsApp no esté en este tipo de funcionalidades. Me extraña mucho pensar que no estén avanzando con este tema. Claro, sí que sí, si hay empresas que ya están dando el formato este gratuito que WhatsApp no lo haga. Seguramente lo hará en un futuro. Bueno, qué interesante conocer que dentro del funnel de ventas podemos utilizar tanto para Facebook con WhatsApp y hacer estas primeras conversiones y luego mantener una fidelidad. Hemos hablado un poco del chatbot y los beneficios de que hay incluso un chatbot gratuito para Android. ¿Qué pasa ya cuando yo debo crear? Dentro del curso tú mencionabas también algo muy interesante de un ejemplo de cómo mantener una comunidad porque a la larga puedes tener una conversación individual pero también puedes crear comunidad, hacer eventos, lanzar cosas y claro, el tener ahí a tu comunidad e interactuar con ella también es un arte. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Aquí es justo lo que hemos comentado anteriormente. al final cuando se inicia una conversación a través de este canal podemos caer en que seamos intrusivos. Entonces, tener muy bien el feeling de la comunidad con la que hablas y efectivamente saber que el mensaje lo van a aceptar y lo van a aprobar el que le llegue como para empezar a trabajar este tipo de estrategias. Hay también otras funcionalidades en WhatsApp que sí es cierto que no tiene mucho calado y no se lleva a aplicar tanto pero es el tema de Stories dentro de WhatsApp que siempre yo propongo con la los diferentes clientes de trabajo que efectivamente puedan lanzar aquí sus mensajes comerciales y en base a la gente que vea esos mensajes comerciales poder proponerle posiblemente después una conversación oye, he visto que has visto esta Story ¿te interesaría que comentásemos sobre el tema? Cualquier cosa así pero efectivamente necesitamos un mínimo de atención previo mandar un mensaje en frío es demasiado intrusivo. Genial qué interesante no son aquellas propuestas que nos sirven con mucha aquí yo digo siempre que el tema de llevar un marketing efectivo aplica conocer las herramientas y por otro lado tener mucha creatividad para conseguir estos prospectos de la interacción con la comunidad. Mi querido Daniel siempre el tema del tiempo se nos viene un poco corto ¿dónde te podemos encontrar para posibles consultas? Y sobre todo mensaje final ¿qué le puedes decir a las personas que nos están escuchando aquellas personas que de pronto pasa mucho yo creo que también en España pero acá en América Latina la gente todavía hay muchas personas que tienen miedo a la tecnología ¿qué les dirías a estas personas y cómo poder aplicar sobre todo este tema que hoy nos convoca que es Whatsapp Business dentro de los negocios? Bueno encontrarme yo realmente utilizo dos redes sociales dentro del entorno profesional la primera de ellas LinkedIn Daniel Moreno Campos y bueno actualmente trabajo en Zoom así que es fácil encontrarme a través del buscador o Twitter Daniel Barra Baja Moreca son las dos principales redes que tengo y que bueno que de vez en cuando alimento con contenido en torno a mi a mi trayectoria profesional por otro lado la pregunta que me comentas sobre aquella gente que pueda tener ese bloqueo en torno a las a las tecnologías bueno al final esto es poco a poco yo creo fielmente que a través de la formación y viendo vídeos y viendo cómo lo hace un profesional del entorno se le puede empezar a perder ese miedo y efectivamente ver que no es tan difícil implementar este tipo de estrategias o este tipo de tácticas en nuestro día a día en nuestros comercios y al final también una pequeña mediana empresa siempre puede tener un número de whatsapp desarrollar un chatbot y probar y ver si funciona si no funciona pues nada se prueba el día de mañana con otra cosa pero al final también esto va de probar y va de efectivamente ir descartando aquellas cosas que no tengan sentido en nuestro día a día así es de hecho con esto nos quedamos dentro de marketing digital es el constante prueba error a ver que funciona porque no necesariamente lo que funciona en un sector le funciona en otro e incluso en el mismo sector lo que le puede funcionar a una empresa no necesariamente le funciona a la otra porque es otro escenario otras habilidades en fin mi querido Daniel nuevamente darte mil gracias por tu tiempo por compartir con la audiencia dejamos en las notas del programa los englases yo tengo el de linkedin confirma el de twitter para ponerlo ahí y que alguien que quiera conectar esté ahí y nada también agradecer a la audiencia por estar ahí por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en spotify en google podcast en ivox en itunes en el formato de video en youtube por suscribirse también a los cursos recuerden estamos por el tema del black friday sacando un super descuento así que vayan dentro de cateman.com slash academia a revisar los cursos y pues nada que tengan un maravilloso martes nos vemos el día de mañana con un segmento de marketing digital se les quiere mucho fuerte abrazo chao chao chao